Es más probable que te asesine alguien que conoces a un completo desconocido. Continuamos. ¡Bienvenidos a Conspiranoicas! El podcast en donde lo desconocido nunca había sido tan divertido. Andrea, ¿cómo estás? Ando ya bien cansada de tantos capítulos y tantas temporadas, verdaderamente. Bueno, ya vamos a una perro. ¿Ah, esta es la primera? ¿Es la primera temporada? Ah, estoy cansada de tantos capítulos, de ser tan icónica siempre, de imponer moda para todas las niñas. Y también estoy cansada de las conspiraciones, la verdad. Cada día sueño más raro. ¡Ay, qué feo! Yo veo cosas. No sé, tú, después de estar haciendo estos capítulos... Yo escucho. ¿Cómo crees que escuchas? Yo estoy... ¿A poco? Sí, tú. Ay, mi hermana tiene amigos imaginarios. Ay, no, ese es otro podcast. Ay, no, sí. Te lo compro. Te lo compro. Tú tenías amigos imaginarios... Ese no es el tema. Pero tú tenías amigos imaginarios cuando estabas chiquite. Claro. Yo tenía... La señora que se me apareció era mi amiga imaginaria. Eso no era tan imaginario. Eso... Era más espectral, dices tú. Sí. Te estaba hablando de algo que no existía. Ay, como que extrañó mi hombre, tú. ¿A tu hombre? A mi hombre del más allá. Ah. Como que no ha venido. Como que anda en su pedo. Es que está grabando cosas y está haciendo contenido. De calidad, dices. De contenido de calidad. Ya llegó. Yo soy el ente. Soy lo que es, soy lo que existe y soy lo que puede existir. Viajo entre dimensiones recopilando hechos insólitos que hasta la fecha no tienen explicación. Bienvenides a Conspiranoicas. El podcast en donde lo desconocido nunca había sido tan divertido. Frente a ustedes tienen el legajo clasificado. No hay nada. En su interior podrán encontrar información acerca de los temas de cada episodio. Es que lo ocupe. Quiero que debatan y conspiren. Dejen volar su imaginación porque todo puede existir. Voy a extrañar al ente. ¿O no? Ay, yo creo que... Se fragmentó y me fue mi hermana. Hermana, sí. Aquí está el legajo. Muy ameno todo. El tema del día de hoy va a estar muy wiri, wiri, wara, wara. Hermana, ¿te ofrezco vino? No, hermana. Es que tú ya sabes que yo no puedo tomar vino porque tengo este problema en las piernas. Ay, ¿qué le pasa a tus piernas? Se me abre. La rutina, ¿verdad? El tercer audio, Joto. El tercer audio, Joto. ¿Qué pasa con Satanás? ¿Sótanás? ¿Se te metió algo? Hermana, hermana. Andrea. Tristemente, hoy tengo que decirles que es el último episodio en el que tenemos invitada. Porque la próxima semana termina la primera temporada. Ella es una draga 360. Concursante del polémico reality show Dragmática. La única, aparte de la ganadora, que nos ha ido haciendo con ustedes, Regina Cáceres. Hermana, ¿qué se nos hizo? ¿Cómo crees? Con Karola y todo. ¿Cómo que ustedes no son RuPaul? Estaba firmando a mí, mi temporada, mi temporada 2. ¿Cómo que ustedes no es Drag Race México? Ella pensó, ella se hicieron el gusano y así con los manos atrás. ¿Qué? Yo estaba, yo tenía la pluma y yo, ¿qué? Acaban de troncarme. Ay, hermana, qué gusto tenerte, Regina. Al fin se nos hizo un video completo con Regina. Hermana. Ay, hermana. Hermana, hermana, ¿cómo que se me da? Que no sé deslindarme. ¿Qué? Quiero recordar que fui la única que no, no, y también Paty. Aparte de Paty. Aparte de Paty. Yo estaba esperando que Paty se deslindara para ganar, por default. Y nunca se deslindara. Oye, pero. Para unos stars, dices tú. ¿Con quién, hermana? ¿Cómo se salieron? Yo sola. Esperemos que. Para que ahora se hagas la coreografía. ¿Qué? A que era grande. Yo me voy. Yo me voy. Yo me voy. Yo sí me quedé con ganas de hacer la coreografía del fantasma de la ópera. Hermana. Y dale con la pinche coreografía. Es que Jota me la aprendí, así de que me dijeron en diez minutos y yo me la aprendo y ya ni aprendida. Ay, contexto. Yo soy extraño. Tales, tú platícales. Contexto. Una gran, una gran, pero muy gran competencia de Monterrey. Muy, muy dramática. Mi casa, nuestro hogar. Sí podemos decir el nombre de nuestra casa. En dramática para la final. Nosotros fuimos las grandes bailarinas. Y de ahí empezó todo este cotorreo. Y pues a los niños, incluyendo a Alan, les habían puesto un gran opening. Llevó alguien. Y dijo de que se van a aprender esta coreografía porque es mi número de apertura y que no sé qué. Y ya de que no, pues nos la aprendimos y ahí yo fui donde conocí a Lujuria. Entonces de que no, que vas a bailar conmigo y tras, 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 que el fantasma de la ópera. De que no sé qué. Así de que muy, muy. Muy todo que ver. Muy rococó el asunto, ¿no? Que nos la aprendimos y así. Y que llega el día del, del evento. Del magno evento tú. Y que, a de cuenta que, yo pregunto. Oigan de que, eh, los props para el, el número del fantasma de la ópera. No, que no se va a hacer. Y tú ya vienes bien ensayado. Y yo, ¿cómo? ¿Qué? Y me dicen de que no, es que hubo ahí unos pedillos. Ya, después me enteré cuáles fueron los pedillos. ¿Cuáles fueron los pedillos? Este, y luego, ¿qué vamos a hacer? Dicen, no, no se termina mi contrato, no puedo decir nada. No, John, mira, yo te voy a ser sincera. Yo no supe nada. Yo estaba muy preocupada, nerviosa. Ustedes les consta. Sí, hermana. Porque hubo mucha gatada. Mucha gatada. Entonces, estaba muy. En exclusiva, para redes sociales. Regina Carter dice que, Dragmática estuvo lleno de gatada. ¿Qué? Sí. Sí, sí, lo sabemos. No, mucha gatada, pero acá, en mi, en mi, en mi mundo. Y luego, este, yo nomás escuché porque lujuria en mi, mi esposo. Mi, mi, mi novia hermosé. Beso de verdad, ¿sabes? Entonces, mi, estaba la lujuria que, pues, muy maquillada, muy María Antonieta. Y que no, que decide María Antonieta. Con los calzones así, hasta la rodilla y todo. Pero de las nieves, dices tú. No, me va a, me va a denunciar la señora. No, no, no. No, no, no. Sí, Lindina, no me denuncias. Las regalías. Y, pues, nada, que nomás le dijeron que siempre no. Y, y ya no supe yo. Obviamente me dijo, no voy a salir, que no sé. Espérame, estoy en la final, espérame. Sí. Y yo así, entonces, no supe. Tú estabas concentrada en lo tuyo. Yo quis, pero yo estaba concentrada. En las, en las grandes cargadas. En las grandes cosas que pasaron. Hermana, cargaré este bulto. Y yo, la verdad. Yo la cargué, mira, así como porrista. Es que cuando eres bailarina, sabes hacer, hacerte liviana, que te cargue, aprietas todo. Y te haces una plumita, la verdad, cuando te, cuando te cargas. ¿Sí o no? Y la que apriete. Claro que sí. Todavía apriete, hermana. Ahora sí que la que apriete. Y la que apriete. Entonces, pues, no supe mucho, hermana. Yo no puedo hablar mucho. Yo sí puedo hablar porque yo sí estoy ahí. Yo sí puedo hablar porque a mí me dejaron vestida y alborotada para bailar. Regina es una, ella es la, la señorita de simpatía. Ah, claro. Por el público. Ese sí, de, de, dado por el público. Y ella, ella dice que ella no puede hablar, pero yo sí. Ya fueron tres años de eso. No le tenemos miedo a nada. Y ya. No lo soltamos. No lo vamos a dejar, no lo vamos a soltar. Porque fue la competencia. Es que fue coniquísima. Fue coniquísima. Fue Niurka. Fue Niurka. Fue Niurka. Todas se deslindaron. Ahí nació AA. O sea, fue todo. Ganó pati piñata. Hubo chisperos. Se quemó a alguien. Niurka dijo, eh, hay que respetar el escenario. Le quitaron la música a otra. Le pusieron una que no era. Fue Iconiquísima ese día. No, salió a mi máquina de papelitos. Sí, es cierto. Bruto. Es que ese día. Y luego cambiaste todo tu show un día antes. Pues ese era el show, hija. Pero nomás tuve dos ensayos. No, tú quitaste una parte un día antes, ¿no? Porque nomás eran dos ensayos. Ah, estás llegando para que quito tu parte, dices. Ah, es que la quité. Porque nomás tenía dos ensayos. ¿Por qué no? Dos ensayos. ¿Por qué no bailabas bien, dice? El día que los que conocí a mis bailarines fue el un día antes de la final. Sí, sí. Entonces. Y nos trajo un chocolatito, todavía me acuerdo. Siempre que ves a Regina dice lo mismo, perro, ya supéralo. Es que es bien linda. O sea, se agradece cuando conoces a tu jefa. Pero yo vi un video que dijo que yo le queda de ver. ¿Yo? ¿Quién? Yo estoy muy atacada contigo. Yo quería venir aquí. Nueva sección en el canal. El espejo. Frente a frente. Yo quiero que me digas por qué te queda de ver si yo le eché mucha... A ver, perra. A ver, perra. A ver. Sin comentarios. Mira. Te lo compro. Te lo compro. A ver. Pero voy a decirte algo. Después, cuando te vi, es que ese día tú estabas muy en tu papel. Muy en tu papel de estoy muy nerviosa. Este, mis demonios internos. Pero, después te vi en... ¿Dónde la vimos? Donde se hizo así, que diste muchas vueltas. En divas. En divas. En la redención. Esa fue una gran redención. Bueno, no necesitaba redención, hermano. Aquí entre nos, la verdad. Pero, la verdad, me quedé sin palabras. Fuiste mi favorita. Muchas... Ay, no. Queda bien. Queda bien. Así es esta perra. Sí, ya me dijo. Muy que da bien. Barbera. Sabe que la amo con todo mi corazón. Podemos hacer las pases. Mira, me voy a quitar la peluca. ¿Qué? De varón a varón. ¿Qué? Ay, no te soporto. Yo. Vamos a enfufarse aquí. No, ¿sabes qué pasó en la final? Pasaron muchas cosas. Pero, creo que era más mi inseguridad. Música triste. No, a mí... Aquí en Jordi ha pasado. Te vamos a hacer llorar. Mira, Jordi. Ay, ¿qué? No, era más mi coraje. Era más coraje porque... Yo quería hacer muchas cosas. Uh-huh. Tú sabes porque les conté cuál era la coreografía. Uh-huh. Y el que no saliera fue como que me frustré y me enojé y ya no quería hacer nada. Pero después dije... No importa. La gente viene a ver a Paty. Yo me voy a colar y que me den también a mí. Y ni modo. Y así fue. Pero ya en Divas, ya el evento era más pensado para que sacaras lo que no habías podido hacer. Y ahí sí dije... En mi momento. ¿Conmigo no? Hoy no. Y lo lograste, hermana. Muchas gracias. Verdaderamente. Sí, sí. Muchas gracias. Eres una gran performer. La verdad. Lo que sea cada quien. Vamos a comenzar ahora sí. A lo que nos toca chencha. ¿A quién? ¿A quién vinimos? A conspiranoicas, hermana. Ah, sí, sí. El podcast en donde lo desconocido nunca había sido tan divertido. Quisiera empezar preguntándole a Regina... Uh-huh. ¿Sí se considera una conspiranoica? Eh, eh. ¿Te gustan los temas de conspiración? Así de que los aliens... No. ...que nos leen la mente... No. Y se da miedo. Y se dice, no, ya me voy. Muchas gracias. Aquí se acabó el miedo. O sea, tú no ves de este... O sea, podcast que cuentan cosas de terror. Aquí no llegan, hermanas. Estamos en Escobedo. Yo te voy a ser sincera. Hermana, yo soy muy miedosa. Yo soy de las que ve TikTok y si le sale la música... Y le cambio. Yo no puedo porque el algoritmo es bien cabrón y me sigue poniendo más videos. Sí, soy, soy. Y más días de noche. Y ya estoy grande, se me va a dar un infarto. Tengan cuidado, chiquitos. No, pero aquí hay mucho... O sea, sí es el misterio, pero con mucho wiriwiri y guaraguara. ¿Tienen experiencias así paranormales de ovnis en rancho? Mira, yo tengo una experiencia, pero no es... Bueno, así es en rancho, el Alcarme todavía. Hermana, juzguenme loca. La gente no me lo creo. Te peleaste con el diablo putazo, dices. ¿Eh? Te peleaste con el diablo putazo. ¿Qué? Y mira, aquí la traigo. ¿Qué? No, ¿sabes qué pasa? ¿Alguien recuerda el 2012? Que traían el momento que se iba a acabar el mundo. Que se iba a acabar el lado. Bueno. Yo en ese entonces trabajaba de maestro de baile. Estaba más delgado, perros. Entonces, yo estaba muy finita. Y en ese entonces, pues, yo era muy de las que me desvelaban fiestas y la chingada. Total, eh... El 12 de diciembre del 2000... ¿O era el 20? ¿Cuándo era el día? No, 12 del 12 del 12. Según los mayas, ¿no? 12 de diciembre del 2012. Bueno. A las 12, 12 de diciembre. Yo tenía un pánico. Porque, pues, ah, es que... Es que está muy ligado esto. A ver. Pues, los días antes... Yo andaba con una amiga que... Con la... Ya sabes. Que jijijín. Que jajaja. El firifiri para acá y el firifiri para allá. No, y qué es, y qué es, y qué es lo otro. Entonces, eh... Se sube una persona a vender unas crucitas así. Y él estaba vendiendo. Y, pues, como que, pues, chido. Ajá. Y llega con nosotros. Y estuvo muy raro porque la gente nunca, no... Nunca lo volteó a ver. Como que lo ignoraban totalmente. Y, y como que él rompe... Rompió la cuarta pared. Ay, no. Con nosotros. Y yo le pregunto de que, oye, ¿qué está vendiendo? Pero así es más de mamón. Pues, hacer pláticas mientras se bajaba. Ajá. Y nos cambia así el, el, la plática. Y empieza a hablarnos de... Ay, si lo puedo decir. ¿Qué? Tú dilo. Tú dilo. Nos empezó a hablar de, de que él venía de, eh... Como que descendencia maya, ori... O indígena. Obviamente, yo, yo lo voy a hacer, neta, ¿no le creí? Dije, puro pedo. Puro pedo. Ha de andar fumado mi amigo. Ha de cuenta como unas amigas que tengo doble A. Que siempre andan pachecas. Viene pacheco. Oye, no, nos empezó a decir... A mí me sorprendió porque me empezó a decir qué signo era. Cuáles eran mis dolencias y que me venía en un futuro. Te leyó la cara. Pero a los tres. O sea... Y mi amiga Carla empezó a llorar. Y yo, güey, ¿por qué lloras? Dijo, es que latinó. Y yo fui el último, por cierto. Cuando me dijo, a mí fue como que... O sea, pero te dijo cosas que nadie podría como que deducir. Ni mis amigos sabían. A la verga. Entonces, era como que, ¿qué pedo? Entonces, nos dice esta persona. Dice, en la noche los voy a ir a visitar. Hola. Espérate. Te voy a jalar las patas. Es que quiero, es que quiero que entiendan que... A lo mejor me sorprendió lo que me dijo. Pero cuando dijo, en la noche voy a pedir permiso para irlos a visitar. Este... Y nunca se le dio a olvidar mi nombre. Me llamó Anubis. Se baja y entonces como que estábamos en un lado del camión y corremos al otro y no lo vimos ya. O sea, ¿se perdió? Obviamente toda la fiesta fue el tema ese del señor. Ah, porque antes de eso le dije, oiga, se va a acabar el mundo. Dijo, no. No se acaba el mundo, pero viene un cambio de conciencia. Así me dijo. Nada más yo les pido que se porten bien y sean buenas personas. Se baja, no lo vemos jamás. Ya vamos a la fiesta, llego a mi casa, estaban dormidos mis papás, yo me duermo. Y al siguiente día me dice mi mamá, oye, qué rara estuvo la noche. Y yo, ¿por qué? Dijo, es que escuchaba a los perros ladrando y me asomé a la puerta de la entrada y no había nadie, pero se veía por abajo que estaba parado alguien. Y al asomarme por el agujerito no se veía nadie. Mi mamá no sabía lo que nos había dicho esta persona. Entonces de ahí dije, ok, X, que viniera, no se va a acabar el mundo, qué padre. Porque yo quería hacer más cosas, o sea, él me confirmó que realmente no... O sea, ¿tú sí tenías miedo de que se fuera a hacer? Sí, porque yo le tengo mucho miedo a la muerte, a lo mejor está mal, pero me gusta mucho vivir. Es normal, siento yo que el que diga que no le tiene miedo a la muerte, vemos. Entonces yo ya traía como que ese de que, ay, no te va a acabar el mundo. Me dijo el UBIS, no hay pedo. Entonces llega la fecha y entonces ese día no podía dormir, tenía mucho miedo. O sea, como que si se acaba el mundo y si mejor no trabajo y es último día, me la paso con mis papás. O sea, fíjate cuál era mi encadidad. Y es que aparte fue algo muy sonador en ese entonces. Horroroso. Que sí, todos ya estábamos de que, güey, eso salió a la verga. Güey, tenía 18 años, 19, no. Esa es, sí. Imagínate a nosotros, 12 años. ¡Ay, loca! ¡Ay, segura! En cada... Yo sí, puta, tú. En cada otra. En cada otra artística, mamona. En el teatro. Mi vida final tiene tanto. ¿Qué? Juntalo a mi chivis. ¿Y luego? Pues llega la fecha, entonces, yo no duermo nada toda esa noche porque me iba a trabajar en la bailo. Me levantaba a las 5, tenía clases de 8 a 10. 8, 9, 9 a 10, pero eran dos horas de camino. Entonces... Es que del Carmen, ¿verdad? Exacto. No manches. Pudió el camino a la parada del camión. Y haz de cuenta que donde yo camino, siempre allá al fondo se veía que pasaban las aviones. Del, del interpuerto de Suasua. Digo, de Ciénaga. Este, entonces se veían las aviones y... ¡Vaya acá! Su chingada madre. Pues yo venía por todo lo oscuro caminando. Y, y me llamó la atención que venía así una luz. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ya voy! La traes conmigo. No, me suelta y ya me está lastimando. Ya te, ya te puedo perdonar. Entonces, venía la lucecita así y pues yo venía caminando con mis audífonos de cable. Todavía no eran Bluetooth. Yo traía mis audífonos de cable, yo venía muy mona con las canciones y venía la lucecita, la lucecita. Con el horizonte. Ajá. Y hay una, hay una planta termoeléctrica ahí en Buenavista, en el Carmen. Este, y se para. Bueno, se veía que se paraba ahí, pero pues muy lejos. Entonces, me paro en la parada del camión y sigo viendo, duró la luz parada ahí como un minuto. Ajá. Entonces pasó algo muy raro. OVNI. OVNI. Atención. Ya no me explotó aquí misterio, fantasmas, ovnis. Todo está revuelto. Ovranico colectivo, todo. Y seguimos con la llorona. ¿Qué? Ay, también tengo con la llorona. Ay, yo también tengo con la llorona. Los espero en mi podcast. ¿Qué? Conspira reinas. ¿Qué? Ya no se volví. Ya no se volví. Esparatada. ¿Qué regla? Pues, hermana, la luz empezó a ser grande, 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 grande. Y luego se hizo así chiquita y pum. Y yo me quedé así y estaba una señora y típica señora, Ave María Purísima. Y yo dije, no estoy, o sea, no estoy loco si lo vi. O sea, fue como que... Porque ella también reaccionó. Pero fue un pum y nada más donde se cierra, vuela hacia arriba, o sea, como que se pierde y se ve el destello. Y la señora, Ave María Purísima, yo a la madre sí fue cierto. Y la señora se devolvió corriendo a su casa. Y dije, no mames, se va a acabar el pinche mundo. No, no he pagado copel. ¿Cómo? Y vendía mi camión. Y me subo al camión. Y todo el día venía con eso. Nomás llegó el 13 de diciembre y dije, bueno, ya la libramos. Ya pasó. Pero ese es mi... Sí tuve ese acercamiento muy lejano. Fíjate que ahorita que lo comentas, en ese tiempo, cuando estaba lo del 2012 y que el mundo se iba a acabar, yo también tengo una experiencia con lucecitas. ¿Cómo crees? Y no eran las aditas. No, eran las aditas. Las aditas de Floricienta. No, nada, Pacheca. Era, no, tenía 12 años. Ok. Yo sí tenía 12 años. Ay, adiós. Nos llevamos dos años conmigo. ¿Y luego? Este, no sé si era como... Era a principios de diciembre. Ya estábamos afuera jugando en la cuadra. Entonces, de que estábamos en la esquina donde está la tienda. Había una tienda por donde yo vivía. Y ahí nos juntábamos todos. Entonces, alguien dice, Eh, no mames, ya vieron. Y señalase al cielo. Y eran tres lucecitas que formaban como un triangulito. Y se iban moviendo hacia arriba, pero lento. Todos. Pero te lo juro que fue un panel colectivo impresionante. Yo me imaginé así. Sí, sí, sí. No, iban así como despacito más. Como un triángulo así. Y nunca se, nunca se desacomodaron y nada. Iban así perfectamente acomodada, así. Entonces, empieza el pánico colectivo en la cuadra y todos empiezan a correr. De que, no mames, ya se está acabando el mundo. Y no, yo me acuerdo que, no sé, yo no sé, no saqué tanta fuerza para correr tan rápido. Espiri González, yo corrí para mi casa y dije, mamá, se está acabando el mundo. No, es que no, no pasa nada, tranquilo, porque yo también le tengo mucho miedo al fin del mundo. Sí. Entonces, yo, no, o sea, a mí se me bajó el azúcar y todo roto. Entonces, ¿qué pasó ese día? Quién sabe. Pero toda esa cuadra vieron las luces esas. Y él vio, ella vio las otras luces. Yo no recuerdo qué estaba haciendo ese día. Pero eso realmente era una luz, mami, lo que yo vi. Bueno, tuviste una, él vio tres. Es, ahí hay correlación. Ese día pasaron cosas y tú crees que sí hubo, como dijo el señor, la aparición. Que, porque ese señor, quién sabe si sí existió, ¿no? A mí me da miedo, porque mi mamá me dijo, o sea, es que yo me, dice mi mamá, yo escuchaba a los perros ladrando. Y, pues, en mi casa tienen así como, bueno, en la casa de mis papás tienen el agujerito para asomarte. Decía, es que no se veía nada. Dice ella, se veían los, la silueta de los pies. Que estaba parado alguien afuera. Pero yo todavía no le contaba lo que había pasado, o sea, ese fue lo que me choqueó. Demasiada coincidencia. Porque yo siempre llego de que, mami, me pasó esto. Pero como estaba bien dormida la señora, de esas señoras que dice, ay, no puedo dormir si no llegas, puro pedo. Es cierto. Estaba dormida, entonces, me cuenta eso al siguiente día y fue como que, güey, no mames. Y le cuento a mis amigos. No. O sea, estábamos. Qué miedo. Y nos contó más cosas, pero a veces sí me dan, me las quiero guardar. Para tu podcast, dices. Sí, para mi podcast. Es que no es de marcianos, la otra. Ah, ok. No tiene que ver. Ya, es que la llorona no es de marcianos. Ah, tengo de la llorona. También se las cuento. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, el tema va a ir. Tema mix. Es que la verdad, me encantan las historias de terror porque a mí casi no me pasa nada. Entonces, a mí me encanta escucharlas. Y aclarando que no me gusta nada de terror. Y no te gusta. Pero son vivencias. Es que tanta pinche vivencia le da miedo. A ver, pero ¿qué pasó con la llorona? Hermana, está muy fuerte. Y si la gente que vivía conmigo en aquel entonces, ¿se acuerda? Mucha gente la vio. ¿Dónde yo vivía? Ay, ¿qué? Corría el año. ¿De qué? De la revolución. Es cierto, es cierto. No, venía, vivía allá por San Bernabé, allá en casa su mamá. Y donde vivía, de que la calle, venía de bajadita. Y por ahí, al terminar la calle, había un arroyo. Entonces, siempre se ha dicho que donde hay agua está la llorona. Yo decía, puro pedo. Puro pedo. Pues el Monterrey no. Ya no está la llorona aquí. Antes sí, ahorita ya no. Oye te dijo, ay no, voy a la mar. Pichos perros. Hay mucha sequía. Hay mucha sequía, yo ahí no tengo dónde aparecerme. Ay, mi agua. Ay, mi agua. Ay, no, Jotón. Entonces. Pero si es verdad que les cuento, no es mame. Soy un pendeja para una. No, dale. No, dale. Pues nada, que resulta que, este, tiene como unos 12 años. Ya tenía 12 años. Bueno, me iba a ir a posar. Entonces, era un viernes y estábamos jugando con los huertillos de la calle de fútbol. Eran un chino de huercos. Y toda la gente estaba afuera en las mecedoras. ¿Cuándo se podía? Ese Monterrey. Cuando te ponías así con tu chancla de pata de gallo a Matambucarancho. Sabroso. Que traía esa sigla de, bueno, sí puedo decir marcas. Tú y marcas. Fernando Larrazada. Era el momento de Fernando Larrazada. Natividad González Pará. La playerita. Ver él. Ver él y tenías acá tu caguama. Y te enojabas y los niños le pegaban a tu barandal. Así es. Esa Monterrey. Eso. Te cobrabas un bollo. Ay. Con la vecina. Ay, a cinco pesos. Ahorita ya están en veinte. Porque ya son gourmet. Sí. Seguro. O la tampicada. Hermana. La tampicada, Jotos. A chicar su madre los fantasmas. La tampicada, hermana. Ay, qué ricura. A ver, tu contexto, perdón. Es que hay gente que no sabe qué es la tampicada. Es que hay gente que no sabe qué es la tampicada. ¿Qué? Una bolsita pedorra. Tradúceme, hermana. Javini High. Una bolsita pedorrísima de, 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 o sea, de un olor de naranja que se congelaba. Y le ponían chamoy y ponían. Orange juice. Con un popote. Con un popote y le picabas. Y le, oh, y le ponías chamoy y. ¿Ves cómo soy homosexual? Vámonos. ¿Desde cuándo me están pidiendo qué? ¿Qué? Entonces. Bien rico. Ay, hermana, la enchupada. Y ya tenías tu tampicada. No, estábamos jugando fútbol. Ah, ok. Y el que perdía se pichaba, las tampicadas. Ah, excelente. Y pues yo, me decían, ¿tú de qué juegas? De estorbo. Yo a todos los, a mí. Yo soy homorritada. Yo soy homosexual. Yo te estorbo. No, a mí no me pidas que metas gol porque no sé. Yo estorbo. Venía uno y ese no es mío. Ay, ahora. Que no meta gol. O sea que hoy sé que es un soy defensa. Pero antes era estorbo. Ah, ok, ok. Entonces. Mi perra idea porque yo más jotas que las dos juntas. Entonces no sé nada de fútbol. Ay, era muy perra de portera. Ah, ok. Pero sin las manos. ¿Sabes qué? Sí, ya con el pie. Lo levantaría, pero me iban a bufar perras. Vamos a jugar a levantar los pies. Dijo RuPaul. Te hago tenis. Drag incompleto. Pásame el tacón. Drag flojo. Drag cuadro. ¿Cómo que me estoy hasta locona? No. Es que aquí las consentimos. Aquí puedes andar en chanclita. Sí, no pasa nada. Puedes andar en crocs. No pasa nada. ¿Y anda moda? Sí, hermana. Andamos de moda. Sí. Soy colibritano. 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 En puro converse. Gran, gran, gran icono colibritano. Ay, pero se ve mono. Sí se ve padre. O sea, sí se ve, sí, letal. Astetic. Sí letal te va a decir en la madraga de que me gusta tu concepto. Astetic. Me propusiste algo. Y yo letal soporta. ¿Qué? Es que tú no sabes de concepto, es estetic. Como fichy. Astetic como con, como, como que yo no tenía nada que hacer. Así. Con el everguismo. Con el everguismo. Ese sí me gusta. ¿Estás esperando a alguien o qué? No, no pasa el cual. Ay, se nos pasó el pan. ¿Cómo que no hay pan? Adiós. Entonces. Luego la jornada. Pues estábamos jugando al fútbol y yo defendí, yo estorbando a todo lo que veía. Vámonos, aquí no metan gol. Íbamos ganando. Ay, Dios. Mi mamá tenía, bueno, antes de eso, eran las once y cachito. Y mi mamá empieza, ya métanse porque los sábados era de abuelita. Que en paz descansen mi abuelita. Era de abuelita, entonces teníamos que dormirnos porque el otro día temprano íbamos con mi abuelita. Entonces mañana vamos con abuelita. No, ya. Adiós. La tan picada. Mañana me la da. Mañana. Mañana o el domingo te voy a buscar a las naquis, perro, de The Kino Fighter. Y voy por mi tan picada. ¿Qué personajes ocupabas en el Kino? ¡Atena! Maricón que se respeta es culo, atena y maíz. Y ni modo. Rugal, culo y atena. Ay, no, Rugal es muy varonil. Entonces estábamos en... Oye, pues nada, que ya nos metemos y ya le sentenció que me tocaba mi E. Y tan picada me la guardas, perro. Ajá. Me va a acostar. Total, ya nos metimos a acostar y nos metimos a bañar. Ajá. Se mete a bañar mi mamá y faltaba mi papá. Entonces nosotros teníamos un cuarto grande y teníamos literas. Éramos tres en ese entonces. No, éramos los cuatro ya. Entonces, eh... Llega de quien toma su lugar y estábamos jugando. De que nada, que así que en la chingada. Y entonces mi mamá tenía... Me imagino que hacen acordar. De esos relojes que cada hora tenía musiquita. Ajá. Bueno. Y tiririi, tiriridiri... Y estábamos atacados de risa y peleándonos y la chinga de mis hermanos y yo. Y se escuchaba un... Pero fuerte. Yo pensé que era mi mamá que nos estaba asustando. Y... ¿Como un grito? Pero horrible. O sea, neta que yo no escuché a mis hijos. Yo escuché un grito de... De dolor. Dolor. Ok. Entonces, mi papá empieza a decir, ¿qué pasó? Típico señor de antes. ¿Qué pasa? Está enjabonado, chingado, ¿qué pasó? Pensando que mamá se había caído o algo. Me brinco yo, la litera, bajo, corro al cuarto de mi mamá, y el cuarto mamá va a la calle. Y mi mamá, este es el cuarto de mi mamá, y era un ventanal más grande que ese. Y mi mamá estaba parada de aquel lado de la cortina. O sea, mi mamá estaba viendo hacia afuera. Y yo, y... De espaldas hacia ti. Hacia mí. Horrible que se escuchaba. Brinco a la cama, y me asomo, y nos tocó ver, nos tocó ver. Y va un ente, y digo ente porque nunca supe qué pedo que fue. Era un bulto que no se le veían los pies. Sí venía flotando. Hija de la chingada. Traía una pela como la mía, pero más así como castaña, pero era así como que no se le veía nada de la cara. Traía colgando como unas tiras como de los sacerdotes que tenían nacido antes. Ay, qué feo. Y venía medio blanco, pero aterrado. Y venía por toda la calle y toda la gente así. Nomás pasó a su casa a todos. O sea, ¿con cliente afuera? Sí. Y dice la gente, los de la mera esquina, porque pues todo el mundo lo vio. O sea, eso no fue como que, ay, le pasó a la jota sola. No, o sea, a todos nos tocó. La jota loca. Y fue el tema de ahí. Dicen que llegando al arroyo se perdió ahí. Porque la gente de la esquina pues tenía la, era nada más una calle. O sea, bueno, era la calle y estaba el arroyo. Entonces ellos, para poder cruzar el arroyo, este, sí estaba muy feo. Y ahí en el que era la calle, era el arroyo y luego estaba la calle pero arriba. Entonces no podía brincarse para arriba. Ahí se perdía. Y no lo volvió a nada jamás. Y eso fue el tema, si la gente de Fome Racing cuando yo no se acuerda, póngalo aquí. Porque eso fue muy sonado. ¿En qué año? No sé. En la Fome. A 2005. Porque yo estaba en secundaria. No manches. Uy, yo todavía no nací. O sea, bueno, yo nací en el 2001. Nací en el 2001. Pero yo empecé desde muy chiquito a estudiar secundaria. Oigan. ¿Qué lindas de ese? Sabían, sabían que dicen que cuando escuchas a la llorona, que la escuchas muy lejos, así que se escucha de. Ay. Baja. Es porque está bien cerquita de ti. No, ya no juego. O sea, de que está aquí a la altura de Rafa. Y cuando la escuchas muy de le, muy fuerte, es porque está muy lejos. Como que hace ahí algo al revés. No, yo la escuché cerca y la perra estaba cerquita. O sea, yo la tenía a tres metros. Era un invitado. Era un invitado. Y ganaba con la... Oye, ¿y qué sentiste cuando la viste? Obviamente cuando... Cuando viste la cosa esa. Cuando yo brinco, te digo, mi mamá estaba parada con la cortina de su espalda. Y yo hago esto y me pongo igual que ella. Y fue un... Que se me pararon todos los pelitos de la... De así de las manos. Se me puso la piel chinita, chinita. Y fue un... Y se seguía... ¡Ay, sí, me quedé! ¡Y abajo! Le quedé frío y nada más mi mamá me hace así. Vete a acostar. Vete a acostar. Cruzo. La cama. Mis hermanos, cállense. A dormir. ¿Qué pasó? A dormir. No manches. Y ya. Ya. Pero ese tema, te digo, fue muy sonado. Si la gente se acuerda, pues todo el mundo lo habló. O sea, ahí no fue como que... Lo inventó. ¿Alguien me puede corroborar? Escriba aquí abajo. Que fuiste, hermano. Porque estuvo muy fuerte, Rimo. Y te digo, estaba toda la gente afuera. Nada más que nos metimos porque veníamos, íbamos con huelita. Eso sí. Yo al siguiente día, mi tan picada. Mi tan picada. Estuvo muy fuerte, Rimo. No, y ya. Ah, bueno, y luego el Skywalk. ¿Qué? El rancho. El rancho del Skywalk. Oye, estoy hablando del rancho. Yo me acordé de cuando, la última vez que fuimos a Pablillo, tú. ¿Dónde está eso? Ah, pues. Unas tierritas que tiene André. Unas hectáreas que tengo. Yo soy hija. Es una, es una, es una casita. Tampoco muy humilde. Una casita muy humilde. La poca la vayan a secuestrar. Tiene petróleo. Tiene petróleo de abajo. Tiene, si te encargo los celulares en silencio, hermana. Pero es que ya llegaron por mí. Déjame te digo. ¿Qué luego? Es el panadero del rancho. Es el panadero. Ah, fuimos a, es una casita, pero da cuenta que, ponle que. En medio de la nada. Tres kilómetros a la redonda, no hay nada. Literalmente es la pura casa y puro monte alrededor como tres, cuatro kilómetros. O sea, película de terror americana. Estábamos en una noche. Pido hacer la ruida tonta. Estamos en una noche. Y esa era mi hermana. Visteando. Y era cuando, y era cuando daba más rubia. O sea. Ay, no. Yo nada más no subí a ese carro. Yo nada más no subí a ese carro. Pero llegué a la cabaña esa donde fuimos y yo, yo no sé por qué tenía ganas de coger y hablaba como pendejo y, ay, no, qué raro. Estuvo bien extraño. Estuvo bien extraño, me sentí bien extraño. No más ahí. No, no. Ella dice. Ella dice. Oye, entonces de que estábamos en la noche pisteando y de que nada más estaba la luz alumnando, pues, del foquito de afuera y de, y de la fogata, porque hicimos fogata. Y se veía todo oscuro para afuera. Y ustedes saben, ahí en casita, y a Regina le platico, a mí se abre el tres de rojo. Entonces, yo veo cosas, yo. Sí, mi hermana sí ve cosas. Yo detecto cosas ahí medio macabras. Entonces, es de que estamos así de que pisteando y así. Empiezo a escuchar mucho ruido. Así de que, pero, o sea, no ruido de nosotros, sino como que mucho, o sea, me empecé a contaminar ese ruido. Entonces, es de que hago esto y volto a ir a una lámpara, esto es una lámpara de esas poderes que lo usan. Entonces, piste a la lámpara y que le hago así a la lámpara y da cuenta que si tú hubieras estado ahí y hubieras visto cuando yo reaccioné, tú no hubieras visto nada. Pero lo que yo vi era fácil unas setenta personas caminando así como en el limbo. Ay, Joto. Sí. Y ya, ya fue cuando le digo, o sea, no les dije en ese momento porque dije, no, me los voy a asustar. Yo iba a pedir mi Uber. Gracias. De verdad, no miedo. Los voy a asustar. Hermana. Pero así era como unas setenta. Yo digo que. Pero, ¿cómo los veías? O sea. Gente caminando así. Sí, pero, pero. Los veías como gente de antes o gente de ahora. Es que es bien extraño porque no siempre te puedo como que definir la ropa. Es que los veía pasar. Bultos. Ah, no, bultos. 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 O sea, siluetas. Era como, ándale, siluetas. Ya. De gente pasando así en la oscuridad. Mi hermana ve cosas. Y por eso yo, cuando ella hace una cara rara, voltea a ver un lado que yo no, yo no hay nadie. Yo me sorbeo. Yo me sorbeo y no quiero saber si hay algo ahí o no. Sí, es tu cosa. Yo puedo ser el simple que tengo. Laticando contigo bien a gusto. Ya, veas el lado como que. Se fragmenta. Ya, ya. Ay, sí soy. A mí pasaba mucho eso, pero ya no. Ya no. Yo lo cancelé. Me dijo una amiga que lo cancelara porque yo me daba miedo. ¿Cómo? O sea, ¿también tenías ese don? No tercero, ojo hermana. O quién sabe, pero. Aquí estoy con dos brujas y yo. Hermana. ¿Te doy cuenta? El poder de las. ¡Eh! ¡Ah, me encanta! Es brujas. A ver, reto. Chiquis reto, ¿qué? ¿Qué es el reto? Dragon Santana. Si fueras bruja. Si fueras bruja. Y este, ahí es cualquiera. ¡Ah! ¡Ay! ¡Chiqui! ¡Chica! ¡Ay, baja! ¿Qué? Bruto. Ya. Oye, si fueras bruja y si no es toque la rey, dime cinco dragons con las que hicieras a la que la rey y el poder que tuviera. Ninguna. ¡Ah! La malujuria. ¿Qué? ¿Y cuándo? No, eso es cuando. Ay, lujuria tendría el poder, bueno, me gustaría, el poder de seducir viejitos millonarios y que no tuvieran nada porque pues es mi esposa. Póntame junto contigo y yo te voy a ser poder ya. ¡Ay, perdón! Y tener, y seder millonarios. Y mi poder sería comerse y engordar. ¡Ah! Como la gula, sí. O sea, pero no. Como un pecado. Mi poder, yo creo que sería, mmmm, me gustaría volar. Volar. La más volar. En Escoa, no. Ya estamos en el dos mil y veintitrés. Ya, además. Así a... Escoa a Alexa. Alexa, quiero ir al... Al Pabrillo que Pablito. Al Pabrillo. Al Pabrillo que algún clavito, dices. Vamos con la llorona. ¿Qué? Sí, yo creo que sí se me gusta. O sea, pero no quieres a más dragas sino a la que la retenga gordas todas. No, no me caen gordas. Pero cuando empezamos Lujuria y yo, eh, nos tocó un poquito de la época de las dragas Shady, burlonas, gachas. Entonces, eh, siento que ahorita es como que, ay, bueno, yo te doy ese tip. Te ayudo con esto. Pero cuando yo empecé, no. Entonces, eh, cuando yo empecé, también empezamos era mucho de tu mamá drag. Uh-huh. Y no me adopté. Hubo una draga que ustedes conocen. No nos has querido decir. Que no me quiso, que no me quiso aceptar. Y yo le dije abiertamente, ¿me puedes adoptar? Dijo que no. ¿Y por qué te dijo que no? Que porque tenía muchas hijas. Ya tenía, ya el cliente, ya estaba bien, su puchita ya estaba muy deshecha. No, de hecho no. Muy deshecha. De hecho no. Pero fueron, fueron dos. Fueron dos. Mira de lo que se perdieron. Mira esta corona. Mira la perra. Esta la compré. No, entonces era como que en ese tiempo, eh, como que Lujuri y yo somos solas. Y a lo mejor gente va a decir, ¿qué mamonas por qué están solas? No, es que como no ocupamos de ninguna ahorita. ¿Cómo la va a perder? Ay, qué fuerte. Está bien. Entonces, por eso. Pero hay dragas, pero eso no quiere decir que no quiera, tengo amigas, muy amigas. De hecho te vengo de con la Charlie Cush. Hermana besote, mi chiquita. Este capítulo fue Experiencias Paranormales. Experiencias Paranormales. A nadie le importa el pinche rancho. No, la verdad no. La verdad estaba bien furious el tema. Me gustó más ese. Me dijo, ¿qué crees cuente? ¿Qué otra cosa nos puedes contar? De vampiros no tengo, a ver. De vampiros no tengo. Yo me enamoré de un vampiro. ¿Qué? Pero ahí le dije, ay, no. Qué hueva. Porque luego se quiso andar peleando conmigo. O sea, es que, fíjate. Haga cuenta que una vez yo vivía en como en un pueblito. ¿Qué tal? Yo vivía en un pueblito y yo era así como que... Entonces, ha de cuenta que yo conocí a un chico que me gustaba mucho. Estaba mamadísimo. Pero luego de cuenta que me dijo de que... No, ¿sabes qué? Oye, es que yo no puedo andar contigo. Entonces dije, ay, bueno, no andes conmigo. Y yo tenía un vecinito. Que también estaba bien mamado. Porque también era muy misterioso. Entonces dije, ay, le voy a dar chance a él. No, pero que el otro me dijo de que... No, sí, mejor sí. No, que se andan peleando, Jota. Por mí. No, Jota. Y luego que resulta que uno era vampiro y el otro era hombre lobo. Ay, qué malo. Ay, no, y deja tú, Jota. Luego que me embaracé, tuve a mi hija. Mi hija creció de pedo. Ah, sí, entonces ya tenía 20 años. Y luego... Y luego me derrara a tu hija. Sí, se veía bien, bien feita, como si ya ahí me enganchó. No, Jota, y luego deja tú. Haz de cuenta que el lobo... Haz de cuenta que se quedó con mi hija y es mi yerno. Tú muero, ni mala. Y vivimos felices para siempre. Pone el tipo de convivir. ¿Qué? Esa es bien amiga de las que no sé quién me va a ir atrás. Experiencias con pescas, de ovnis. Jotos, es que a mí me mama todo eso del terror, de... Yo creo en todas esas cosas, pero nunca me ha pasado nada. Nada. ¿Qué? Ay, no, yo tengo muchas. Es bien, o sea, yo siento que es porque yo quiero... Una última, una última para decir... Pero deja tú, si te juntas con esta Jota, ¿por qué tú no tienes experiencias y estás bien diabólica y ve... Una vez me encerraron la puerta en su casa. Creo que ya lo he contado aquí. Ah, ¿sí? Me encerraron en el baño. En mi casa se aparece la Trinidad del Satanás. Ay, nada. La niña... La niña la pinta y la pinta. La trinidad de Gustavo. O sea, aparece la Trinidad satánica. El niño, la señora y el señor. El niño es la muerte. No, el niño es su mantanilla, la señora es la santa muerte y el señor es el diablo. Que una vez yo me peleé con el diablo, puta. ¿Otra vez? Ya dijeron ese chiste. Ya no se puede decir. Ya no se puede decir. No sé, pero esa vez la verdad... No, sí es cierto que se aparecen esas tres cosas en su casa. Yo nunca las he visto. En la terraza es donde se aparece el señor porque el señor no lo dejó de entrar. Porque si usted ve cosas, usted es el que permite que entren. Si usted no quiere que entre, dígales, no entres. Entonces, al señor sí lo tengo fuera. Acuérdense, no bebé. Al señor lo tengo fuera. La señora sí, pues la señora me persigue toda la vida. Y el niño ahí anda abajo haciendo travesuras. Ay, no, qué miedo. Cerrando puertas. Bueno, no sé quién fue. No sé quién fue el niño. Porque, o sea, yo me metí a su casa, estaba todo oscuro, pero no sentí miedo. O sea, no sentí nada. Solamente dije, o sea, yo pensé que era alguien de ahí, grité algún nombre de alguno de los que estaban ahí ensayando. Y después como que ya me dejaron salir, pero no había nadie. Y salí y todos estaban en su pedo. Y yo, ay, ya, ¿quién me cerró la puerta? Y todos. A medio acidente. Al huevo. Anda, anda, pacheca. Y yo de que, no, en serio, ¿quién me cerró la puerta? Y ya nada más a Hernán le hizo, ya sabes, hermana. Y yo, no mames. Nunca, o sea, yo como que en ese momento no les creí. Pero ya después pasó tiempo y nadie me dijo, ya, fui yo. Entonces, pues, no fue nadie. Esto es horrible. No, hermana. Una última, Regina, que nos quedas conmigo. Pero, ¿de qué quieren? ¿De brujas? ¿De brujas? ¿De brujas? Es que de brujas. ¿Alguna vez le gritaste? ¡Chenga tu madre para que se bajara una bruja? Sí, pero no pasó nada. A mí me daba miedo. No, la única vez de brujas fue en Galeana. Andábamos en un evento. ¿Galeana? Ah, porque yo era el chavo de la iglesia. ¡Ay, qué vergüenza! Mi momento humilde. ¿Cómo es? Todo de momento es humilde. Mi momento que me mantiene humilde. Yo era del grupo de la iglesia. Ajá. De los que vendía pan. ¡Ay, qué horror! Yo era el de la pandereta. Y todo para que se le fuera al Vaticano. ¡Ay, no! ¡Qué coraje! Yo también estaba en el coro, en la estudiantina. Y yo era de la pandereta. No, ¿sabes? Yo era bien inventado. Yo era de los que vendían la comida a las... ¿Qué? Yo no quería traer la pandereta a la mano. Me quería poner un así de Shakira pan. ¡Ay, mira! ¡Qué emoción! Y yo ponía las chichas de fuera. Eso dice el señor. Pero ahora, eso es muy fuerte. Yo quisiera, pero no. Yo no canto. ¿Y luego andabas en Galena? ¿Y qué pasó en Galena? Estabamos que estábamos todos los huercos en una casa porque nos despertaron ahí. Y ya sabes, hombres en un cuarto, mujeres en otro. Y las ventanas eran de madera. Y se oye el... Y no se asomen. ¿No? ¿Como rasguños? Sí. Y decían que... Y ahí decían que hay un... La gente de Galena lo puede confirmar. Que hay un, este... Como una joroba, una vereda. No sé cómo decirlo. Y arriba hay una iglesia en ruina. Así que ese es el punto de las brujas. Y dicen... El punto de las... Hay una historia ahí. No me acuerdo cómo se llama la señora. Que era una señora muy viejecita, viejecita, pero caminaba así. Y que de repente la veían así. Y de repente le habían arreglado un árbol. Que era de las brujas de las de... Pero ya se había muerto en ese entonces. No la conocimos. Deseo ser una bruja. ¿Sabían? ¿Sabían que a mí me iba a llevar un árbol cuando era bebé? ¿Cómo crees? No, pero me bautizaban. ¡Ay! ¡Ay! Sí, lo juro. ¿Cómo me tiró un poco con mi vida? ¡Ay, Juan, 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 sí quiero un escueto! ¡Ay, Juan, Juan, sí quiero un escueto! ¡Ay, Juan, sí quiero un escueto! ¡Ay, se la voy a buscar esta perra! ¡A mí no! ¿Sí quiero un escueto? ¿Qué pasó? Es que... ¿No te pusieron el hilito rojo o qué? Joto, estaba una vez acostado. Esto me lo cuenta mi mamá porque no me acuerdo. ¡Ay, no! No sé todo esto. A ver, cuéntanos. O sea, es que ella estaba bebé y alguna que estaba en la cuna, dice mi mamá que se fue a servir agua, en lo que fue a servir agua regresó y ya estaba tirado en la puerta. De la cuna en la puerta ya estaba tirada. Por eso estás así, hermana. Dice mi mamá que fue la bruja. Cuiden a sus niños. ¿Y luego? Y luego, pues, que hicieron el remedio casero de poner las tijeras abajo de la almohada para cortarle la lengua a la... ¿No sabes esa historia? ¡No! Las brujas cuando se quieren... le quieren chupar el ut a los niños hacen... ¿Qué le pasó? Ah, es. Se echen por el techo y su lengua la hacen así del tamaño de un hilito para que quepa por cualquier lado. Entonces, se pone... Ay, yo bien, no pico eso. Se pone el... las tijeras debajo del... de la almohada para que cuando ellas andan buscando ahí, se corten la lengua. Ah, sí, vi eso en una película que ponen unas tijeras abajo de la almohada. Bueno, ¿no me creen? Y era mexicana. Güell, cera. Se la recomiendo. Se pegó muy fuerte en la cabeza, mi hermano. Sí, yo creo que ya por eso dice que se le abre el ojo. ¡Cuideme a sus! ¡Ay, por eso se llamó! ¡Ya va, Roberto! ¡Ey, espérate! Así se ofende mi hermana. Es que en realidad creo que ya nos tenemos que ir. Ya nos vamos. ¡Ya se acabó el... ¡Ya se acabó el... ¡Ya se acabó el programa! ¡No hablamos del nejo! ¡Eeeeh! 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 ¡Ya se acabó! Hijo, 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 Campita, un beso. ¿Qué no, porque se van de tres en tres y... ¡No, no! ¡Majírate! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Lázaro Salazar! ¡No, no! ¡Elizabeth! ¡Lázaro Salazar, él iba a mis fiestas de la escuela! ¡Tú eres chiquita! Y hacía el truco viejo. ¡También estoy en la escada! ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Te voy a abrir. Sí, somos de los niños. ¿Para qué te atacas si estamos en las mismas? sacaba un tubo como una de las guacharacas de las de las sonoras metía un globo y le metía un como un este una aguja grandota y atravesaba el globo ese era su show y cantaba el bosque de la china y ya era su show no, es que originalmente era Lázaro Salazar ¿qué se mueve el cepillo? me caía gordo, entonces que en paz descanse porque a mí esta, mira, me la mandó Chabelita se van de tres en tres no, campita no tú campita, yo I love you hermana, ¿qué cosa sabía? no, yo venía a hablar del pinche ranch y no voy a mandar es que ella hacía pasta fue el mejor contenido que el pinche ranch fue el mejor capítulo que lo que teníamos preparado estaba muy aburrido el tema hermana, es que ustedes me... el tema hablaba de centauros y de cosas bien aburrida yo no más conozco caballos yo centauros no y burros, puro centavos no, imagina ¿qué se viene para ti? estamos en el mes de... nada ah, es junio ahorita ¿qué? estamos en junio esta es la segunda temporada lo más probable ¿o qué? ¿primera temporada? o sea, estamos en un tiempo como un mes o dos después de esto ah, estamos en junio pues sigue el prior hermana, sigue el prior claro que sí porque este outfit ya lo van a ver que lo subí hace como dos meses no le vayan a poner en su foto vengo del futuro sí, no estén chinando que lo repetí porque no repetí este es de ahorita pero ya salió lo estrenó aquí lo estrenó aquí lo estrenó aquí entonces pues sigue el pride ¿competencia? hermana, no sé porque en dos digo, en ese tiempo ahorita no sé qué está pasando pero síganla en sus redes sociales para que vean qué es lo que está sucediendo en su vida sí para que la apoyen contrate la pírala en su antro es mucho cera sabe hostear trae mucho chiste entonces pírala en su antro en preferencia de Monterrey y de área metropolitana se avientan los grandes brincos viejos sí e imitadora también e imitadora Rafaela Carrar ¿cómo se queda? no sé si Rafaela se está revolcando del coraje o está contenta no, está contenta más le vale le han hecho peor y sí yo vi a varias hermana y eso sí no sabía si me parecía más como a Cristina la de ¿a qué dijo la After Moon y un Hello? ¿a qué la de español? estaba entre Cristina y María Cunha La Fuente yo no sé le voy a mandar fotos ya comió compañero ya comió pero me amé la hermana yo mira sí, sí va por si acaso se acaba el mundo a huevo ¿cómo no cerrar con esa canción? exactamente pero bueno yo soy encantada 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 de que me den invita ay, no, somos comediantes nos encanta todo a nosotros nos encanta tenerte aquí siempre es que grabábamos de que un cachito contigo era de que ah, hay que invitarla hay que invitarla porque porque dejamos te robamos dos minutos y ahí se llevaron a 15 es que hermana nos da mucho contenido y ella da contenido infravalorado ¿qué le iba a dar? infravalorado yo, carlo ojo aquí hay producción de drag race, méxico producción de quieren contenido quieren mira voy a ser shady a ver quieres contenido no quieres las mismas frases viejas oh quieres una persona real llámame la sentí atacada ay, porque el qué yo también lo decía hace mucho ay, estoy ya cansado pero ya, ahorita ya ay, no, ya vamos a beber ya stop las llamadas ¿sabes cómo? sí pero esperemos que en dos meses ya no se escuchan ya son otras frases nuevas ya son otras frases oigan, pues muchas gracias por invitarme yo, de hecho, las cancelé mucho porque hermana, el trabajo ay, sí no, pero no te preocupes a otras las cancelaron más y nunca llegaron sí por ejemplo ¿qué? bueno esperemos que el capítulo del día de hoy haya sido de su agrado aquí van a estar presentando en todas las redes sociales para que nos sigan descansen si pueden y tengan terribles pesadillas adiós ay, mi agua you love me bye